de uso de la palabra en el segundo debate. En lo que queda de esta sesión van a ser tres las intervenciones. Una de ellas, la asambleísta Rosa Elvira Muñoz, representante de Chimborazo por País. Al respecto exclusivamente del articulado 208, con respecto a la falsificación de marca y piratería, realmente en nuestro país, nuestros compañeros y compañeras, hablamos de un acceso universal al arte, a la cultura, pero es bastante penoso cuando leemos el articulado, donde realmente hay que debatir, analizarlas, compañeros y compañeras, porque creemos y pensamos, algún compañero decía que hay más de 46% de nuestros compañeros y compañeras que comercializan en las distintas provincias del país. Si hablamos, un ejemplo, en mi provincia, venden muchos compañeros los CDs, las gafas, las zapatillas, pero también si ponemos de ejemplo en otra provincia, por ejemplo en Pelileo, el jean, que lamentablemente no tienen su propia marca. También tenemos que pensar en ellos, y lo digo esto, a nuestros emprendedores, lamentablemente el IEPI, en vez de ayudar, en vez de tramitar para que tengan su propia marca, lamentablemente ponen tantas excusas, tantas trabas, que no pueden ni siquiera conseguirlo. Por lo tanto, compañero presidente, compañeros de la comisión, es verdad que Ecuador es miembro del OMC, que debemos cumplir con los tratados internacionales, pero no olvidemos que por encima de tratados internacionales de comercio están los derechos humanos de las personas que dicen nuestra constitución. Pero también si hablamos de la piratería, yo al menos no veo, y compañeras y compañeros, también dejo para el debate, que se ha protegido a los conocimientos ancestrales, como por ejemplo la medicina natural, a nuestros compañeros sabios, las grandes empresas farmacéuticas que vulneran los derechos del autor, ¿cómo vamos también a proteger eso? También tenemos que topar eso. Vuelvo y repito, compañeros y compañeras, este trabajo de la vida digna de mis compañeros, de mis compañeras, de los pequeños vendedores ambulantes que realmente venden en las plazas, en los mercados, en las calles, también sí se van a ver afectados. Hay que analizarlo, hay que discutirlo. Estamos en primer debate, sí, pero queremos también recojar nuestras observaciones y sobre todo nuestras preocupaciones. En el artículo 61 del ADPID, aspectos de derechos de la propiedad intelectual, establece que los países miembros del OMC establezcan los procedimientos y sanciones penales para los casos de falsificación dolosa y marcas de fábrica o de comercio o de piratería de los derechos del autor. Pero también en el artículo 19 del COIF establece la clasificación de sanciones penales en delitos de contravenciones. Perdón, asambleísta, le pido disculpas, por favor a los compañeros y compañeras asambleístas en el Pleno, dar el silencio respectivo mientras hace la intervención la asambleísta Roselvira Muñoz y los siguientes asambleístas. Muchas gracias. Gracias.